¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a otra edición de Destino Buenos Aires. Le comento que les estoy dando la bienvenida desde un lugar realmente muy particular, ¿no? Usted ya lo estará observando a través de las imágenes. Estamos en el Mercado del Progreso, en Caballito, frente a la Plaza Primera Junta. Y si le digo que este mercado se fundó en el año 1889 y que el decreto que dio lugar justamente a su existencia hablaba de que era una manera y una forma de sumar habitantes a todo este barrio, para poblarlo más. Pero el Mercado del Progreso empezó a trascender como la respuesta más excelente en lo que hacía realmente a productos frescos. Aquí uno encontraba las mejores hortalizas, las mejores carnes, los pescados. Y así fueron pasando los años y las décadas. Y en la actualidad, si le cuento que verdaderamente todavía cumple con esos mismos parámetros, porque aquí en el Mercado del Progreso usted va a encontrar la mejor mercadería. Pero a todo eso, ¿sabe lo que se suma? Una oferta gastronómica realmente exquisita. Porque va a encontrar lugares donde va a poder degustar de qué le cuento, las empanadas que hay. O alguien que le dicen el rey de la molleja. O pescados, o pollos. Es decir, que el Mercado del Progreso lo invita a que usted lo recorra, lo descubra, lo viva en la intensidad de lo que le ofrece. Y ni hablar de los sabores que uno aquí sí percibe. Y en esta edición vamos a tener muchas cosas más, ¿eh? Así que le pido que nos acompañe. No se mueva de ahí que este destino a Buenos Aires tiene mucho, mucho para ustedes. Hola, Jorge Lina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Oscar? ¡Qué repugnueve! Me gusta hasta balnos, ¿no? Sale bien. Es un poquito de práctica nada más, pero bueno. Bueno, pero a mí me dijeron que las empanadas tuyas son famosas. Ahora, contame por qué. ¿Qué llevan? ¿Qué le pones? Bueno, se le pone el amor al cliente primero. Después es el toque muy buena calidad en el condimento. Aceitunas también de muy buena calidad, huevo. Y la carne que es de primera, que está condimentado con un poquito de comino. Tiene pimentón, creo que le da un poquito de color. Después un toquecito de sal, porque tampoco la gente come con cosas desaladas. ¿Y vendés muchas empanadas por día? Nada, gracias a Dios. Te puedo decir que sí, se están vendiendo muy bien. Y después hacemos otra variedad que viene con ese mismo relleno, nada más que se le pone pasa de uva, azúcar y huevo. ¿Son las empanadas dulces? Las empanadas dulces, exactamente. La que hace mucho tiempo que vos no comes y es la que hacía tu abuela. Una vez terminada la empanada, se la pinta con huevo. O te lo puedes mezclar un poquito de huevo con la leche. Lo bueno es que nada más que quede pintadita como para darle color cuando sale del horno, que quede brillosa, linda. Orgelina, muchísimas gracias y la verdad que te felicito porque son verdaderamente tus empanadas, tu mano, culinaria, excelente. Agradezco mucho Oscar, gracias por estar acá en el mercado, por presentarme. Y bueno, la oportunidad de haberte conocido en persona que no te conocía, un placer. Indudablemente el mercado del progreso es aquel lugar que se caracteriza justamente por muy buenas materias primas, por comida fresca. Y yo te digo a vos que representás uno de los rubros donde la calidad realmente se impone. Una pescadería, contame. Sí, es una pescadería familiar, tradicional, que bueno, desde el año 55 que está acá en el mercado. Y bueno, a medida que fue evolucionando las épocas, se fueron agregando otras distintas maneras de consumo, tanto con la comida, con paelleras que se hacen acá a la vista, bocaditos. Así que bueno, más que nada siempre marcando tendencia a nivel comida, gastronómico. Y los productos de primera, premium, 100%. Bueno, contame acá, ¿qué pescados podemos observar ahí en las bandejas? Bueno, tenemos hoy calamares, hay truchas, salmón rosado, abadejo entero, merluza entera, corvina, anchoa. Todos estos pescados que te nombré son de mar, ideales para hacer al horno, a la parrilla, a la plancha. Ahora, como no hay mucha cultura en el país de pescado, yo lo que quiero es que la gente entienda, se concientice y pruebe los diversos sabores del mar. Así que bueno, por eso todos los mediodías y a la tarde siempre sacamos una degustación para que la gente vea el producto y sepa que hay varias maneras de comer pescado. Se la cuenta, ¿no? Verdaderamente uno aquí disfruta, ¿eh? Y ahora de los pescados, vamos a investigar un poquito qué pasa con el señor pollo. Le puedo asegurar que se lo vamos a presentar de diversas maneras y formas, porque es lo que habitualmente uno puede acceder aquí, en el mercado del progreso. Camilo, contame, indudablemente lo tuyo es el pollo, ¿no? Sí, sí. Y tenemos cosas elaboradas también, elaboramos mucho con el pollo. La gente lleva mucho lo elaborado, como podés ver los arrolladitos, tenés brochet, tartas, empanadas, chorizos de pollo. Digamos que vos no solo vendés pollo, sino que tenés un lugar gastronómico donde vendés comida hecha. También, también tenemos pollos cocidos, escabeches, de pollo, de pavita, de conejo. ¿Cuál es el secreto para vos de un pollo para que esté bien cocinado, bien presentado? ¿Cómo va eso? Y como los que tengo acá, mirá lo que es eso. Eso se... con la vista, nomás te lo llevas. ¿Quiere que le diga algo más sobre el mercado del progreso? Justamente aquí, arriba de donde estoy parado, usted puede observar una cúpula que está intacta desde el año 1890, año de la fundación de este lugar. Pero este es un mercado organizado, ¿eh? Este es un mercado que tiene presidente, vicepresidente, como así también tiene una comisión, donde se toman, bueno, todas aquellas medidas que hagan al mantenimiento y preservación de este ámbito popular, de este ámbito gastronómico, alimenticio, popular. Hay que repetirlo y hay que insistir en eso. Estamos con el vicepresidente y él seguramente nos va a sacar de alguna dudita. ¿Cuál es el rol del mercado del progreso hoy día? Mirá, hoy el mercado es uno de los pocos mercados que quedan en Buenos Aires como mercado de abasto de productos para el público, ¿sí? Nosotros tratamos de ubicarnos en el rol de proveer calidad, o sea, quizás seamos el único mercado hoy que estemos proveyendo calidad específicamente en los productos del mercado. ¿Cuántos puestos aproximadamente conviven aquí? Acá hay alrededor de 90 puestos que están funcionando actualmente. Es uno de los pocos mercados que quedan de este tipo acá en Buenos Aires principalmente, porque acá compras como comprabas antes, donde vos vas al carnicero y le decís, por favor, me podés cortar finita la milanesa, no es una góndola que no te habla, no te responde, no te da nada, o sea, vos vas y agarrás la mercadería y te vas y no sabés para qué se usa o cómo poder hacerla. O sea, acá vos vas al puesto de huevos y compras huevos de campo y le decís, escuchame, estos huevos los puedo guardar en la heladera, los dejo afuera, la góndola de eso no te lo responde. Ahora el 9 de noviembre tenemos la suerte de cumplir 122 años y permaneciendo como mercado dentro de Buenos Aires, ¿no? Mirá, acá hay puestero que, como Nucho, por ejemplo, acá, que venía en el vientre de la mamá, venía la mamá con la panza y con Nucho adentro y hoy es el dueño del puesto. Sí, es muy común que acá los puestos pasen de generación en generación y hoy los nietos sigan manteniendo el negocio que tenían los abuelos. Bueno, un placer, ¿eh? No, mucho gusto a ustedes y gracias por todo. No, mucho gusto a ustedes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.